Buenas y bienvenidos a un nuevo especial del canal de la vida de Pitu. Hola, soy Arcali. Sí, algunos ya me conocéis, otros. Nada, lo tengo. Nada, hoy os traigo una medio colab o una cosa rara y voy a hablar un poco de la guerra de mirada. Así que espero que os guste. La guerra de miradas, porque principalmente a mí me encanta ese tema. Y me gusta, o sea, ya directamente cuando voy por la calle, voy montando mi película, ahí con la música de Amélie, estilo ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, toda feliz, mirando a los ojos de la gente y diciendo me está tomando el pelo, está ligando conmigo, me está ligando conmigo. Me gusta mirar a los ojos de la gente. No sé, porque dicen que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Entonces todo lo que veas en los ojos es lo que en un principio es lo que ves de la gente y lo que puede llegar a ser. Aunque a veces te engaña. Eso también es verdad. Yo es que vivo la vida feliz. Aquí hay que vivir. Todo el mundo tiene que vivir feliz, jolín. Porque nunca puedes acostarte sin aprender una cosa más. Yo os voy a contar una situación que me pasó. Y luego fui andando por la universidad y de repente empecé a tener una guerra de miradas como una chica, ¿vale? Y estuvimos aguantando todo el rato la mirada hasta que nos cruzamos. Nos sincronizamos las dos de una manera que nos volvimos a girar y seguimos aguantando la mirada. Y yo me quedé un poco como, wow, ¿qué pretende? Pero fue una sensación bastante curiosa, la verdad. Y te hipnotizaban, ¿eh? Te hipnotizaban mucho. Y me encantó. O sea, ya ese día ya estuve feliz. Estuve feliz todo el día. Porque yo soy de las personas que disfrutan de todo lo que hay. Cada cosa, cada mínimo detalle, ¿sabes? Y no, que te tienes que despertar por las mañanas ya con los dos pies ahí bien clavados en el suelo y decir ¡Voy a ser feliz! Y aquí es cuando suena Ese era mi antiguo despertador. La verdad, sí. ¡Viva Marisol! Y te tienes que despertar feliz diciendo Hoy va a ser un buen día y hoy voy a descubrir muchísimas cosas. Porque yo pienso que debes conocer más gente nueva porque cada uno te va a aportar distintas cosas y distintos valores en la vida. Porque cada persona te va a aportar algo que siempre vas a aprender. Yo pienso que hay que aprovechar todo lo que la vida nos ofrezca y ser felices. Porque en esta vida yo creo que todo el mundo lo que busca es ser feliz, ¿no? Pienso yo. Que los ojos son la parte más bonita que tenemos todos. Creo yo, no sé. Bueno, para mí, ¿vale? Los ojos y la sonrisa. Yo pienso que con eso se dicen muchas cosas. Entonces yo os aconsejo que cuando tengáis una guerra de miradas que la aguantéis, ¿vale? Analicéis un poco lo que os ha transmitido, ¿vale? Porque yo creo que merece la pena. A mí, por ejemplo, me gustaría saber lo que la gente opina. Es que yo con este tema me encanta hablar de estos temas. Bueno, y poco más. A disfrutar de la vida y aprovechar cada momento, ¿vale? Porque nunca se sabe cuándo puede pasar algo. Venga, chao. Espero que os haya gustado. Parece ser que esta semana ha habido alguien que me ha ido robando horas de los días. Y ha sido una locura para poder hacer algún vídeo. Así que Argali me ha echado una mano y me ha sacado el paso. Muchas gracias, niña. Y nada, chicos. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a like, compartir este vídeo en todas las redes sociales. Y así ayudarme a difundirlo. Y como no, suscríbete para estar al tanto de todo lo que pasa por este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un besito, chicos. Chau. Chau.